Bueno, quiero compartir algo, hace un par de semanas Dios comenzó a hablarme de esto y ha sido un desafío, en cierta manera ha sido algo que Dios ha estado trabajando en mi vida y habrá podido como articular lo que Él ha estado haciendo pero también ha sido algo que en estas últimas dos semanas ha sido mucho más intenso su proceso conmigo estoy un poco resfriado así que si me sueno, estornudo, cualquier cosa, es debido a eso me está hablando hace un tiempo Dios con respecto al tema de la culpa y del arrepentimiento y tiene que ver un poco con por qué tantas veces me siento tan mal después de pecar y después de mucho tiempo, muchos intentos y muchos esfuerzos por cambiar, sigo siendo el mismo a veces siento que incluso estoy peor en ciertas áreas y no logro ver victoria me siento derrotado porque creo que ciertas áreas donde yo hubiera esperado tener triunfo no lo estoy viendo y siento como que quizá retrocedido en mi vida, estoy estancado y digo soy cristiano, entonces ¿qué está pasando acá? Dios me dio un pasaje de Romano y le voy a admitir que el pasaje me generó un poco de rabia cuando lo leí aquí les voy a leer, Romanos 8 del 1 al 3 voy a leer mucho de la versión NTV que es la nueva traducción viviente para los gringos la New Living Translation pero es muy, muy buena versión entonces dice Romanos 1.8 por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros y esta fue la frase que me perturbó el fin del dominio que el pecado tenía sobre mí Dios dijo Señor, ¿qué fin del dominio? yo peco yo peco cada rato yo peco y a veces siento que tengo un don de pecar es como que tengo cierta facilidad en esta área entonces digo, ¿dónde está el fin del dominio del pecado? me caigo, me tropiezo, me saco la mugre cada rato al principio cuando recién me convertí mi parámetro de ver que estaba cambiando estaba siendo transformado eran pecados bastante claros, bastante obvios como no mentir no robar no matar no adulterar y yo hasta el minuto no había matado a nadie no estaba casado así que había que aprovechar el tiempo no había adulterado todavía no había adulterado nunca perdón todavía y no voy a hacerlo no, Dios es bueno Dios me dio una señora que me gusta entera entonces el resto son todos son todas con bigotes para mí no están ni ahí con ella pero robar sí, era algo que había hecho y que tenía que alguna vez le había robado plata a mi mamá para ir a jugar pool entonces dije ya tengo que cambiar esto bueno, lo cambié y mentir sí, también había mentido pero como que estas cosas dije ya son cosas que pude llevar y dije ya ahora me siento súper cristianazo dejé de hacer estas cosas y ahí Dios me hizo una mala jugada y me empezó a mostrar otras cosas de mi vida como el orgullo la vanidad la falsa humildad la falta de amor la falta de empatía la soberbia el orgullo nuevamente porque era harto la falta de fe y fueron tantas cosas y ahí yo sentí que dije ¿de dónde? ¿cómo voy a cambiar todo esto? ¿para qué me muestras esto señor? ¿para qué me dices que que me has dado victoria? el fin del dominio del pecado que tenía sobre mí si yo en realidad estoy haciendo esto y parezco un profesional en esto así que sentí me sentí derrotado y por años he sentido esta derrota en las áreas de mi vida donde no veo que Dios realmente me transforme me vi tropezar tantas veces en lo mismo que llegué a pensar que jamás vería victoria en ciertas áreas de mi vida pero la palabra de Dios no miente y hoy no es que no tengo ningún rollo con estas luchas para nada yo sigo peleando sigo teniendo luchas en las mismas áreas a veces aparecen incluso áreas nuevas pero sigo teniendo rollos en mi falta de amor en mi orgullo en la falta de fe en la falta de empatía a veces pero en estos últimos años he comenzado a ver poco a poco como Dios ha estado transformando y trayendo victoria a las áreas de mi vida yo quería un cambio de cero así en el tiro pero Dios ha hecho un proceso mucho más lento pero muy profundo en mi vida de transformar áreas en mí y no sé aún me veo y digo hay harta trabajo que hacer hay harta pega pero no soy el mismo no soy el mismo hace 19 años cuando me convertí no soy el mismo hace 10 años y no soy el mismo hace 2 años atrás que siento que Dios ha hecho un trabajo aún más intenso en mi vida Dios me está transformando y yo siento que le estoy dando harta pega en esto por eso este pasaje de Romanos habla de una verdad absoluta y dice que he sido liberado del poder del pecado no significa que ya no peco más no significa que nunca más estoy haciendo estas cosas pero por primera vez en mi vida cuando me convertí dejé de ser esclavo del pecado y se abrió la puerta y el proceso en mi vida en que cada vez más áreas de mi vida están siendo transformadas paso a paso como si permito que el Espíritu Santo haga su obra en mi Juan 168 dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y el Espíritu Santo ha estado haciendo esto en mi vida convencerme de mi pecado y ha empezado a transformar mi vida quiero desarrollar con ustedes entonces hoy día un pensamiento que Dios ha estado poniendo en mi mente estas últimas semanas que tienen que ver con esto está en la diferencia sutil pero profunda de dos palabras y es el arrepentimiento y el remordimiento fui al diccionario a ver que significaba remordimiento y la RAE decía que es un pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción un sentimiento de culpabilidad que tiene a una persona que tiene a una persona a causa de una acción censurable y el arrepentimiento al lado dice que es el pesar de haber hecho algo pesar que se siente por haber hecho una cosa que no se considera buena o adecuada y si se dan cuenta son bastante similares las definiciones y algunos incluso podrían ponerlas como sinónimo arrepentimiento remordimiento pero la verdad es que el fruto que trae cada una de estas es bastante distinto en nuestras vidas la Biblia habla de remordimiento en Mateo 27.3 dice que cuando Judas quien lo había traicionado se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús se llenó de remordimiento así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos he pecado declaró porque traicioné a un hombre inocente que nos importa contestaron ese es tu problema entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo salió y se ahorcó sin embargo en un pasaje en Lucas 19 vemos la historia de saqueo un recaudador de impuestos y los recaudadores de impuestos eran una persona bastante odiada por la sociedad judía porque siendo judío lo que hacían era cobrarles impuestos a su propia nación para Roma y en eso robaban y robaban y cobraban de más entonces eran bastante despreciados por lo que estaban haciendo sin embargo en esta historia dice que Jesús se le acercó lo vio fue directamente donde él y le dijo saqueo hoy día voy a tu casa quiero cenar contigo quiero estar contigo quiero pasar tiempo contigo todavía no le ha predicado nada pero cuando llega Jesús a su casa dice esto la biblia mientras tanto saqueo se puso de pie delante del señor y dijo señor daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si esta fe a alguien con sus impuestos le devolveré cuatro veces más y Jesús respondió la salvación ha venido hoy a esta casa que diferencia tenemos en estas dos historias que diferencia hay y la diferencia es el fruto un sentimiento trajo muerte pero otro sentimiento trajo vida y esos son los resultados completamente distintos uno trajo muerte y el ojo trajo vida el otro trajo vida en Judas vemos muerte pero también podemos ver lo mismo en Pedro Pedro después de negar a Jesús que tuvo culpa y que tuvo ahí vergüenza y su vergüenza lo llevó a correr lejos solició su ministerio después de esto nada Judas decidió volver al mismo oficio que había hecho antes porque en su mente estaba se acabó para mí ya no hay opción traicioné al Mesías esto es imperdonable no hay nada que puede hacer y la vergüenza no llegó a correr lejos y volver a lo que estaba haciendo antes en cambio en saqueo vemos algo muy distinto y vemos que el solo encuentro con Jesús trajo un cambio de actitud la Biblia cita en Mateo 4 17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse está declarando Jesús que creen que está queriendo decir Jesús con esto que creen que está queriendo decir provocar Jesús en la gente sientan culpa junten miedo que viene el reino de los cielos sobre usted no lo que Jesús está declarando en esto es vuelvan vuelvan a Dios arrepiéntanse de lo que están haciendo y vuelvan a Dios vengan porque el reino se ha acercado la Biblia habla de arrepentimiento y ocupa la palabra en griego metanoia y metanoia significa cambio de mente cambio de perspectiva del pasado que trae cambio de conducta el arrepentimiento es un cambio en nuestra vida Judas que tuvo culpa solo culpa y esa culpa lo llevó a la vergüenza esa vergüenza lo llevó a la muerte pero que tuvo saqueo un cambio todo lo que había estado haciendo por año decidió dejar de hacerlo e incluso pagar hacia atrás este arrepentimiento trajo un cambio en el en hebreo literalmente la palabra arrepentimiento significa volverse volverse a Dios y por qué les comento esto porque estoy seguro así como me pasa a mí y te aseguro que el resto de los pastores probablemente se encuentran mucho con esto lo que más vemos en las consejerías que tenemos es remordimiento es una culpa que trae una vergüenza y que trae muerte quizá no muerte de vida como en el caso de Judas pero si la muerte de la esperanza muerte de la esperanza de alguna vez ser transformado de alguna vez cambiar de alguna vez ser libre de alguna vez dejar de luchar con lo que llevo tanto tiempo luchando no digo que si hacemos algo contra alguien no sintamos nada y simplemente digamos bueno si da lo mismo lo que hago total soy salvo lo natural y refleja que somos hijos de Dios es que cuando hacemos algo contra alguien sentimos esto culpa ahora muchas veces ocupamos la palabra de la culpa de una manera distinta pero lo que realmente es culpa y lo dice la RAE es acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado es simplemente tomar conocimiento de que lo que he hecho ha causado un daño el griego dice que literalmente traduce la palabra culpa como hacer inventario es hacer un inventario es tomar nota de lo que estoy haciendo de lo que ha causado lo que he hecho la culpa es una alerta para nosotros de que hemos hecho algo que era incorrecto a alguien hemos dañado a alguien hemos atacado algo hemos hecho que ha causado un malestar y la culpa nos acusa esto ahora la gran pregunta que hay es que pasa después de esta culpa que hago con esto hacia donde avanzo y ahí tenemos dos opciones arrepentimiento o remordimiento que hago después de la culpa que es lo que me pasa cuando tengo culpa hacia donde voy corro directo a la presencia de Dios cuando hay pecado cuando me he mandado una buena 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 corro directo a la presencia de Dios o corro en dirección opuesta o arranco esperando que pase un buen tiempo hasta volver el libro de Cure la cura que hemos estado leyendo con los pastores decía esto y cuando pecas y finalmente vas a la presencia de Dios ¿en qué gastas más tiempo? ¿en repasar tu pecado una y otra vez frente a él para mostrarle que te sientes muy culpable o en disfrutar su presencia? ¿en qué gastas más tiempo cuando vas a la presencia de él? ¿en repasar tu pecado o en disfrutar su presencia? Pablo dice esto Pablo le escribe a los corintios por segunda vez no lamento haberles enviado esta carta tan severa aquella carta tan severa es primera de corintios que si ustedes la leen van a ver que son puros retos y llamadas de atención de Pablo a la iglesia en corintios muy duro en algunas partes pero les dice esto no lamento haberles enviado esa carta tan severa aunque al principio si me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo ahora me alegro de haberla enviado no porque los haya lastimado sino porque el dolor hizo que se arrepientan y cambiaran su conducta fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga de modo que no les hicimos daño en ninguna manera pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación no hay que lamentarse por esa clase de tristeza pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual hay dos caminos está diciendo esto un camino trajo arrepentimiento un camino una tristeza un tipo una culpa uno de estas tristezas trajo arrepentimiento cambio de conducta alejamiento del pecado y salvación y el otro camino trajo falta de arrepentimiento y muerte espiritual y esta es la meta de Satanás en nuestra vida traer muerte espiritual hacer todo lo posible para que nunca descubra lo que significa ser un hijo de Dios la Biblia dice en Apocalipsis 12 que una vez que hemos hecho un pacto con Jesús Satanás nos ha declarado la guerra pero como ahora no le pertenecemos lo que él va a hacer va a ser jugar con nuestras culpas va a ser todo lo posible para que tu vida en los próximos años de tu vida te arrepienta de haber tomado la opción de ser un hijo de Dios va a ser todo lo posible para que los restos el resto de vida que te queda seas miserable y vivas miserable y nunca descubras el poder de la cruz nunca descubras el amor perfecto del Padre hacia ti todo su esfuerzo va a estar centrado en esto y va a tomar todas las opciones posibles para distraerte y lo más lamentable es que le está yendo muy bien en lo que está haciendo así que cuando descubro esto el arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de mente es que no quiero volver a ser aquello que antes si quería ser y trae un cambio en mi conducta entonces que es lo que viene ahora que trato ahora que hago entonces cambio decido cambiar yo me esfuerzo un día me levanto en la mañana con más ánimos de ser transformado acaso puedo cambiar hoy día lo que nunca he podido cambiar antes siendo 19 años de cristiano hoy puedo hacer algo para yo cambiar lo que no he podido cambiar en 19 años de cristiano filipenses dice esto que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad él lo hace todo él hace absolutamente todo toda la transformación en nosotros él pone el querer y pone el hacer pero como en su presencia acercándonos a él exponiéndonos a él permitiendo ser permeables a él para que su poder transformador actúe en nosotros para que su gracia nos transforme nos cambie y nos haga más parecido a él como decía Romano lo que la ley no pudo hacer la gracia de Cristo lo hizo 2 Corintos 3.18 así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor y el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a medida que vamos siendo transformados a su imagen a su gloriosa imagen todo es un proceso que él hace la Biblia por todas partes constantemente está hablando de esto en el Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto debido a que no pudimos nosotros cambiar nuestra forma de ser debido a que no pudimos ser transformados debido a que todos nuestros esfuerzos fueron infértiles entonces Jesús envió Jesús vino y murió por nosotros para él poder hacer una obra transformadora en nosotros hace un tiempo atrás tuve una consejería y déjeme decirle que aunque tú este ha tenido cientos tan tan similares era una mujer súper cristiana cristianaza con un testimonio precioso amante de Dios apasionada por Dios por años había llevado una vida sumamente consagrada a Dios en su corazón había estado por años el estar lo más apartada posible de todas las cosas que pudieran distorsionarla derivarla alejarla de Dios afectarla de alguna manera en su relación con él fue sumamente radical en muchas cosas en su vida simplemente para poder estar con él pero hace un tiempo atrás había tropezado y había tropezado en algo en un pecado que decía que era imperdonable estaba sorprendida profundamente afectada de haber caído en esto se sentía tan mal se sentía tan avergonzada de lo que había hecho así que le pregunté ¿cómo está tu relación ahora? y me dijo está fría distante lejana ¿y por qué? le dije porque pequé pequé y obviamente esto afectó mi relación estamos lejos ahora su sentimiento su conversación era como esto y me lo merezco yo lo busqué y yo me merezco esta relación distante ahora con el Padre lo que más veía en ella es que le costaba profundamente le dolía pensar que Dios que Dios no podría nunca más volver a verla como la veía antes en su cabeza estaba esto nunca más el Padre podrá volver a verme como me veía antes de lo que hice me cambié de página caramba detrás de esto detrás de lo que ella me estaba diciendo lo que se escondía en una teología profundamente integrada en su vida una teología errada de quien es Dios de cual es el carácter de Dios de cual es el corazón de Dios quisiera poder tirar una gráfica acá en la pantalla el pecado que todos estamos expuestos a él es algo que ocurre constantemente en nosotros y el pecado lo que trae es este aviso la culpa que nos dice algo está pasando algo no está funcionando y esta culpa puede traer este camino remordimiento haz un clic más por favor y ese remordimiento nos lleva a la vergüenza tengo tanta vergüenza de lo que he hecho ¿cómo pude haber hecho esto? ¿cómo pude haber pecado en algo tan básico como esto? ¿cómo pude haber pecado en algo tan obvio? ¿cómo pude haber caído en esto? hay tanta gente que cae en esto pero no yo ¿cómo yo pude haber caído en esto? el resto puede tropezarse con estas cosas pero no yo yo tenía las cosas claritas yo tenía todo tan claro era tan claro tenía línea tan bien trazada en mi vida ¿cómo fue posible que yo me tropezara en esto? esta fue una frase que escuché una vez si entras en estado de shock cada vez que pecas es porque tienes una imagen demasiado alta de ti mismo si te sorprende cuando pecas y entras en esto ¿cómo es posible que haya caído en esto? lo que pasa es que tienes una imagen demasiado alta de ti mismo como si estas cosas ya no pudieran afectar tu vida porque estás por sobre todo esto Pedro tenía esto Pedro te dio este problema en Mateo 26 vemos esto que en el camino Jesús les dijo esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán Pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré Pedro echó al agua al resto de los discípulos mira aunque todos estos te abandonen todos estos gallos débiles yo Jesús yo jamás te voy a abandonar Pedro hoy hoy me negarás tres veces no Señor si es necesario morir moriré por ti pero jamás te negaré ¿y qué pasó? aunque todos estos lo hagan yo no y el par de horas después lo negó tres veces duro duro Lucas era parte más triste dice que cuando lo negó Jesús se dio vuelta y sus miradas se cruzaron estaban a distancia en que se veían y cuando lo negó por tercera vez y cantó el gallo Jesús se dio vuelta y lo miró piensa en cuánta culpa había en Pedro cuánta vergüenza de lo que había hecho por eso les decía antes ¿qué hizo? esto se acabó para mí todos los sueños que tenía había dejado todo por esto pero en realidad después de esto no hay ni una opción para mí y después vemos en Juan 21 como Pedro viene y conversa con él perdón Jesús viene y conversa y dice que después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan ¿me amas más que estos? ahora lo confronta con esto aunque todo esto se traiciona en yo no Simón ¿me amas más que todos estos? y él le dice sí señor tú sabes que te quiero pero esa es otra predica el problema que veo en esto el problema es que estamos sorprendidos de haber pecado sorprendidos de haber caído tan sorprendidos y tan decepcionados de lo que hemos hecho que estamos seguros que Dios siente lo mismo o peor aún si yo me siento así decepcionado ¿cómo debe estar él? ¿cómo debe estar el padre? ¿cómo debe estar decepcionado de su hijo favorito? ya perdí ese lugar ahora si yo la rompía en el cristianismo ¿cómo debe estar ahora? perdí todo todo lo que habíamos avanzado todo el plan de Dios probablemente le eché a perder entonces el plan de salvación a Dios ahora que se esfarrió al modelo más cercano a Jesús que tiene no soy yo ¿cuánto enojo debe haber en él? y cuánta decepción aquí quisiera hacer un ejemplo con un par de de modelos a pata pelada a lecito cualquiera que me acompañe permiso Johnny ahí 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 ya dírense para el lado permiso está gordito ese bolsillo el resfrío bueno miren déjenme mostrar algo vamos a hacer que esta es mi línea de tiempo cuando nosotros hablamos de que Dios es omnisciente a veces pensamos que simplemente es una linda palabra no más algunos ni siquiera cachan todavía lo que es omnisciente pero omnisciente significa que todo lo sabe así cuando hablamos de que Dios es omnisciente estamos diciendo que Él lo sabe absolutamente todo no hay sabe todo todo de todo ahora esto tiene implicancias en nuestra vida diaria bastante relevante entonces vamos a hacer esto aquí está mi día cero aquí nací yo partió la cuenta y vamos a hacer que estos son mis 18 años de vida cuando yo tenía 18 años me convertí hace 10 años atrás y estoy gastado ese es el problema el ministerio tiene 30 entonces este fue el día que yo me convertí y en esta siguiente línea de tiempo bueno créanme que está llena de pecado no tengo tantos pañuelos para llenarla pero vamos a hacer que por aquí hoy día mis 37 años me mandé uno uno bacán marcando tendencia con el pecado que me mandé acá entonces cuando yo llego a esto viene esto ¿cómo es posible que haya ferreado todo lo que hemos avanzado con Dios y mandarme un pecado como este ¿cómo es posible? estoy tan estoy decepcionado si yo estoy decepcionado ¿cómo debe estar? Dios ¿cómo debe estar mirándome de arriba? en realidad no debe ni siquiera estar mirándome ya debe rápidamente haber pasado la mirada y buscar a otro más que pueda hacer lo que él quería hacer conmigo porque este pecado es inmenso y es imperdonable ¿cómo es posible que haya tropezado? cuando le dije que nunca más volvería a tropezar en esto y sin embargo tropecé y tropecé mal pero la verdad que la omnisciencia de Dios significa que Dios sabe todo y que su mirada es mucho más amplia y significa que Dios está acá mirando toda mi vida todos los días de mi vida no hay ningún día que esté fuera de su mirada y Dios conoce todo 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 y el día que Dios decidió amarme adoptarme hacerme su hijo él conocía cada pecado de mi vida cuando comprendemos la omnisciencia de Dios es imposible que pensemos que podemos sorprender a Dios con un pecado y que podemos alterar su plan de salvación para esta tierra porque nosotros caímos y tropezamos la omnisciencia es esto que Dios desde el primer día vio toda mi vida y habiendo visto todos los pecados que habían desde desde el día uno hasta el último día de mi vida de mi vida hasta el último todo lo que él vio en ese minuto él me amó y me amó con su amor perfecto entonces cuando yo me siento sorprendido por esto yo humana y tontamente pienso que él también está sorprendido y que él también está afectado profundamente y que acabo de dejar la escoba y que Dios está en un conflicto ahora y que está molesto y que está decepcionado y que está angustiado y que hay 20 mil cosas pero la realidad es esta nunca lo hemos sorprendido y es imposible sorprenderlo a él porque él desde el día uno vio cada una de estas faltas y su decisión de amarme puso todas estas cosas en la balanza y nada le impidió amarme nada le impidió abrirse espacio para amarme entonces no hay nada que pueda sorprenderlo gracias chiquillo entonces tú te sorprendes de tu pecado y te sorprendes ¿por qué? porque tienes una imagen demasiado alta de ti mismo pero Dios no hay como sorprenderlo Jehová cumplirá su propósito en mí Jehová cumplirá su propósito en mí dentro de todo el plan que él tenía atrasado él sabía todas estas cosas que iban a venir y nada le impidió generar un plan glorioso para tu vida nada cada una de estas cosas él las va a usar para su gloria para su gloria pero lamentablemente Satanás nos habla de una manera distinta ay Tichauer me dice y me tutea me carga que me tutee pero me tutea ay Tichauer después de todo después de todo lo que Dios ha hecho por ti tú le pagas con esta moneda Tichauer Tichauer no te da vergüenza después de todo el amor que él trajo Jesús que era Dios se hizo hombre y avistó en medio nuestro y estuvo y caminó en medio nuestro para ir a una cruz y morir no tenía por qué hacerlo por ti y lo hizo y tú le pagas con esta moneda tropezando en estas cosas cayendo en estos pecados no te da vergüenza y me da vergüenza y me da tanta vergüenza me da tanta vergüenza que en realidad la voz de Satanás me parece que tiene tanto sentido es tan sensato lo que Satanás me está diciendo y tiene toda la razón he pecado estoy sucio mis ropas están sucias están llenas cubiertas de pecado están cubiertas de polvo ya no logro ver el tesoro dentro de mí no hay nada él hizo todo esto por mí y yo le pago de vuelta con esta moneda hace un tiempo atrás escuché una historia y quizá algunos ya la han escuchado hace años atrás me acuerdo de haberla contado acá así que si la conoce como dije antes acto de natural esta historia es de un campesino un huaso en el día de su boda este huaso se casó con su mujer y decidieron obviamente llegar a su casa para la noche de boda fascinado el huaso y iban en una carreta y la carreta iba siendo tirada por un caballo y dice la historia que iban avanzando y de repente el caballo tropezó y el huaso se bajó se paró frente al caballo y le dijo va una y se volvió a subir y siguió andando y un par de metros más allá el caballo volvió a tropezar entonces el huaso se bajó corriendo nuevamente y le dijo al caballo van dos y unos cuantos metros más allá el caballo nuevamente tropezó el huaso se bajó por la parte de atrás de su carreta tomó una escopeta y pum le disparó el caballo la mujer estaba en shock recién casada dijo con que clase de persona me casé pero como es posible que hicieras eso pero eres un animal eres lo peor que he visto yo no quiero compartir el resto de mi vida con una persona como tu como pudiste hacer eso como pudiste hacer tan animal así y el huaso se paró frente de ella y le dijo va una les cuento esto porque a veces en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra teología pensamos que si tropezamos una dos y tres veces Dios va a sacar su escopeta celestial y pum nos va a disparar porque claro un Dios puede perdonar una y dos veces pero tres veces tres veces la misma falta entonces cuando tropezamos y caemos y pecamos vamos donde Dios le dijimos Señor perdóname perdona por lo que he hecho nunca más lo volveré a hacer y salimos de su presencia y salimos felices sintiendo el alivio de haber ido delante de él y habernos arrepentido de nuestras faltas pero unos cuantos días después volvemos a tropezar y vamos nuevamente delante de él le dijimos Señor Señor de verdad perdóname perdóname por lo que hice te juro que nunca más lo voy a volver a hacer y nos vamos así que unos cuantos días más allá volvemos a tropezar y volvemos a caer y volvemos a la presencia y le dijimos Señor yo sé que te dije y te dije antes que nunca más lo iba a hacer pero te juro cruz para el cielo te juro que esta vez si que nunca más lo vuelvo a hacer y salimos con una fuerza y una garra y aguantamos ahí un buen tiempo hasta que de repente pum volvemos a caer y volvemos a tropezar en esta área y cuando volvemos a tropezar en esta área entonces Satanás viene por detrás y nos dice no te parece que es mucho después de todo lo que él ha hecho por ti tú vuelves a tropezar en lo mismo no te sientes sucio no te da vergüenza así quieres ir delante de la presencia del Padre con toda esta falta con toda esta mugre y por dentro pensamos si en realidad tiene razón porque un Dios de gracia me puede perdonar una vez y un Dios de gracia me puede perdonar dos veces y un Dios de infinita gracia me puede perdonar tres veces pero cuatro veces cinco veces no todo tiene un límite todo tiene un límite en algún minuto él se va a aburrir de mí y me va a desechar porque no existe alguien que pueda perdonar tantas veces todo tiene un límite y Satanás está ahí susurrando estas palabras a nosotros impidiendo que podamos conocer realmente quien es el Padre lo peor de todo es cuando él dice que estoy sucio que tengo pecado que acabo de tropezarme y ensuciarme y que tengo vergüenza es verdad entonces la voz de Satanás tiene tanto sentido con la voz de mi cabeza son tan parecidas nada es gratis en la vida todo tiene un límite todo tiene un costo ¿cuántas veces voy a seguir tropezándome en lo mismo hasta que Dios me deseche necesito hacer algo necesito cambiar necesito esforzarme necesito hacer algo en mi vida para que este Padre que es tan amoroso me ame me acepte y me reciba nuevamente en su presencia necesito cambiar entonces necesito esforzarme voy a hacer algo para que Él nuevamente me vea y me reconozca y esté feliz y yo vuelva a ser su hijo favorito así que estoy en su presencia estoy en esto tengo la culpa tengo el remordimiento siento la vergüenza y digo voy a hacer algo al respecto así que decido ir a un lugar donde yo pueda arreglar mi vida y arreglar las faltas que he hecho Pablo dale un clic ese lugar se llama purgatorio y el purgatorio es un lugar donde yo pago mis culpas y yo pago mis penas esta es mi deuda y yo mismo la voy a arreglar este es mi problema estas son mis faltas estos son mis pecados y yo los voy a arreglar porque no soy digno de ir delante de la presencia de Dios de esta manera no con todo lo que he hecho no con la cantidad de faltas y lo reiterado que he sido en cada área de mi vida así que decido ir a este lugar y pagar mis penas y pagar mis faltas y en ese lugar trato de limpiarme trato de sacarme este pecado de encima y trato de ser mejor y trato de tener un mejor carácter y comienzo a trabajar en mi para poder ser un mejor hijo de Dios y tener algo que mostrarle al padre algo que ofrecerle algo que el vea en mi en lo cual yo pueda lograr volver a sacarle una sonrisa y cuando ha pasado un buen tiempo y nuevamente siento que he vuelto a ser cristiano de antes entonces recién ahí voy a la presencia de Dios Pablito dale un click recién ahí voy a su presencia pero ya llego listo mira papá consumado es mira como estoy mira como estoy y lo hice por ti porque te amo lo hice por ti no te des cuenta no te fijes en esas cosas Jesús no te fijes en el resto mira como estoy limpiado todo le eché cloro a la polera no sé que más hacer pero lo hice por ti porque te amo para presentarme adelante a ti lo más limpio posible me parece necio ¿dónde está el versículo de Gálatas? hay Gálatas tontos ¿quién los ha hechizado? pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz ¿será posible que sean tan tontos? después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el espíritu ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¡ay viña las condes! parafaciendo a Pablo no es mío esto ¡ay viña las condes que son tontos! ¿quién los hechizó? porque para que dejen esta gracia alguien tuvo que haber los hechizado está diciendo Pablo alguien tuvo que haber hecho un conjuro sobre ustedes porque personas sensatas no pueden farrearse esto pero nosotros ¿qué queremos? la auto justicia porque Satanás me dice esto y me hace todo el sentido porque la vida es un esfuerzo y es sacarse la mugre y es esforzarse y es trabajar y es hacer todo lo que esté de mí si hay algo en lo que debes esforzarte es correr a la presencia de Dios ese es el único esfuerzo que Él te está demandando así que nuestro pensamiento esto puede cambiar y cuando cambie me presentaré delante de Él ya me perdí los puntos y todo ándate los puntos nomás miren déjenme mostrarles algo porque esto refleja un poco cuando no comprendemos cuál es el corazón de Dios vente tú vas a ser Jesús hoy día Ale sí tienen más pinta que Jesús miren José es el pecador acá y lo conozco y el Ale es Jesús entonces el Ale hoy día está mirando a José y esa polera miren vamos a decir que cada color amarillo en esta polera es un pecado ¿cómo lo ves? ¿pecador? sin misericordia vamos pecador el padre está viendo a José y lo ve tan pecador tan pecador y dice hay que hacer algo así que viene su hijo y decide venir a la tierra y decide dar su vida por José y morir y morir por él entonces como dice Gálata ahora ha pasado algo con José porque aceptó a Jesús y se convirtió y dice Gálata que cuando uno es un hijo de Dios se ha vestido de él está como con un traje como si fuera Jesús ahora delante del padre entonces ahora José es una nueva persona y el Ale que es Jesús que es Dios que es Dios acá Dios Padre ha decidido ponerse unos lentes nuevos que se llaman lentes de gracia estos lentes tienen un filtro especial que se llama la sangre de Jesús y cuando ay el iPad y cuando cuando nuestro padre celestial acá se pone estos lentes de gracia su mirada hacia él es completamente distinta él no ve ninguna mancha en él no ve ningún pecado no ve nada porque lo ve a través de Cristo Jesús hizo esto y créanme que Jesús no hizo esto como una cuchufleta para engañar al padre no quiso engañar al padre ellos estaban de acuerdo la eternidad siempre estuvo de acuerdo en este plan de traer esta gracia infinita y este amor perfecto para que el padre pudiera volver a reunirse con su hijo entonces el padre decidió ponerse estos lentes para el resto de la eternidad nunca más el padre se sacará estos lentes y cada vez que lo vea José verá sus pecados y la culpa en José hará esto que vendrá delante del padre y dirá padre pecado he caído que excepcionado debe de estar de mí soy lo peor de lo peor no debo estar contigo y el padre va a decir ¿de qué está hablando José? ¿pe qué? ¿pe cuánto? pero si mira oye pero si eres igual a Jesús yo te veo exactamente igual como que como que pecado ven ven a mi presencia abrázame 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 muy bueno muy bueno para el ministerio de arte la lento entonces no se trata de lo que nosotros hemos hecho no se trata del esfuerzo de José en esto se trata de lo que Jesús ha hecho para que podamos hacer como dice la Biblia acepto en el amado no hicimos nada todo lo hizo él y cuando nosotros decidimos ir a esta ridiculez de la vergüenza y el purgatorio y después presentarnos delante de Jesús así limpiecito ¿sabes que estamos diciendo? estamos ferreándonos la cruz estamos estamos desperdiciando la cruz estamos menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz como diciendo prefiero yo pagar mis culpas a que tú las pagues por mí prefiero yo aplicar mi auto justicia en vez de tomar el regalo de tu justicia sobre mí déjame a mí pagar mis propias deudas no te metas conmigo yo quiero ir delante de ti limpio perfecto impecable entonces a medida que nos metemos en esto vamos desperdiciando y vamos perdiéndonos y en esto dejamos de ver la victoria de Dios en nosotros porque todo está en nuestro esfuerzo todo ahora se remite a nuestro esfuerzo ¿cuánto tiempo vamos a aguantar de no pecar nuevamente en esto? ¿cuánto vamos a aguantar de no volver a tropezarnos? y ojalá no tropecemos porque si no Él nos va a eliminar con su escopeta celestial así que aguantemos lo máximo que se pueda déjame limpiarme y voy a ti voy a terminar con esto nomás pero hace un tiempo atrás estaba revisando mi computador viendo hacia algunas cosas antiguas en mi carpeta de mensajes habían algunas cosas que decían antiguas y llegué a un documento desde el 2002 un chat que tengo con mi señora la Katy en esa época estábamos terminados yo estaba en la viña solo ella no estaba habíamos terminado pero ella estaba empezando de vuelta engrupir ahí está lento y le estoy hablando y le estoy hablando de Dios porque es lo mejor que tengo y le digo esto lo voy a leer textual lo que le puse no puedo creer que este chat lo guardé el domingo pasado estaba orando Javier Menéndez pastor de la viña San Fernando que estaba en nuestra viña dijo había hecho un llamado después de la predica a entregarse a Dios y yo me puse a orar y la cosa es que ocurrió un milagro en ese momento no sé cómo pero de repente me pillé escuchando mi corazón orar y mi corazón decía que no se podía entregar no me puedo entregar Señor no todavía porque no tengo nada que entregarte no tengo nada de valor Señor déjame tener algo de valor que pueda entregarte déjame tener algo que valga porque no tengo nada Señor déjame tener algo y cuando lo tenga iré delante de ti eso fue el año 2002 hace 11 años atrás ese era mi corazón ese era mi pensamiento y estaba en esto full metido en este vicio de la vergüenza del purgatorio de querer ser transformado por mi mismo por mi esfuerzo porque pensaba que si hacía eso entonces el Padre se agradaría de mi hazle un clic por favor pero la verdadera opción que debemos tomar es esta el arrepentimiento y que es el arrepentimiento es un cambio profundo en nosotros pero viene de que en el arrepentimiento yo hago esto yo me doy cuenta de mi debilidad me doy cuenta que soy frágil que flaqueo en estas áreas que tropiezo que tengo áreas en las cuales digo caramba que soy bueno voy a pecar en esto pero como como tanto talento en estas cosas y entonces estoy en esto y me doy cuenta y digo no hay como cambiar no hay como cambiar necesito un salvador si yo sigo haciendo mis esfuerzos me voy a morir en esto yo necesito un salvador hazle un clic más Pablo lo más increíble es que el arrepentimiento es esto es algo tan sencillo yo me doy cuenta la culpa me acusa y lo primero que hago es correr pero con todo a la presencia de Dios porque cuando entro en su presencia soy transformado no yo no son mis esfuerzos si hay algún esfuerzo que puedo hacer en la vida es este cuando sienta culpa correr a la presencia del Padre y te digo que es un esfuerzo porque te va a costar horrores te va a costar un montón en pleno pecado o recién habiendo consumado un pecado recién habiendo terminado correr a la presencia de Dios es lo que más te va a costar porque Satanás te va a decir algo distinto y tu cabeza te va a decir algo distinto y te va a decir que la cosa no es tan fácil pero si hay algo en lo que debes esforzarte es esto culpa corre a la presencia de Dios porque cuando estamos en Él cuando estamos inmersos en Él como hemos leído entonces somos transformados profundamente transformados por su poder por su amor así que todos nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor y el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen somos transformados en su presencia y nada más que en medio de su presencia pero Satanás va a querer llevarte a otro lugar y va a querer llevarte a la vergüenza al purgatorio a tú mismo pagar tus culpas porque sabe que te va a hacer sentido pero sabe que en ese círculo vicioso en el que vas a estar nunca vas a ser transformado y Satanás ha tenido esta determinación en su vida para ti hacerte miserable tu vida como cristiano por culpa de que decidiste ser un hijo de Dios Apocalipsis 12 dice que Satanás te ha declarado la guerra y los próximos años de tu vida todo lo que venga por delante Él quiere hacer tu vida miserable miserable pobre que vivas en podredumbre que vivas en culpa en vergüenza que no puedas disfrutar del amor de Dios de conocer un amor perfecto que echa fuera todo temor todo temor a la culpa todo temor a la vergüenza todo temor al juicio que dice Romano porque no hay condenación para los que están en Él entonces si nosotros podemos abstraernos de nuestra cabeza de lo que dice Satanás y vamos a la palabra de Dios entonces corramos a la presencia del Padre acabo de pecar que importa corre porque mientras más tiempo pasas en su presencia más vas a ser transformado mientras más te expongas a Él más vas a ver batallas victoriosas en ti más vas a ver la libertad de Cristo a la que fuiste llamado más vas a ver el tesoro la gloria que Él ha puesto en ti mientras más estemos en su presencia esta tierra que cubre el tesoro se va a hacer a un lado y lo que Él ha hecho en ti lo que Él ha depositado en ti va a salir a la luz no hay condenación para el que está en Jesús vas a querer sentirte culpable te va a hacer sentir bien la culpa y la vergüenza pero no hay condenación no te farrees el regalo de Cristo no lo desperdicie no lo deseche no lo menosprecie no lo menosprecie pensando que tú puedes aportar algo en esto la salvación o es 100% gracia o es obra 99,1% 99 de gracia y uno de obra nos saca de este lugar no menosprecies el regalo de Él así que quiero solamente mirar con esto muy breve si después de pecar lo que ocurre en tu vida es que corres lejos de la presencia de Dios y este es un barómetro tan sencillo si tu presente o tu pasado te hace correr fuera de la presencia de Dios la voz que estás escuchando es la voz de Satanás pero si después de tu presente o tu pasado corres a la presencia de Dios de forma inmediata la voz que estás escuchando es la voz del Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo no trae condenación no trae culpa no trae vergüenza trae aceptación es una voz cálida que lo único que quiere es acercarte al Padre y que pueda experimentar el plan de toda de toda la creación lo que siempre hubo que Dios pudiera reunirse con lo suyo que nada los separara que haya comunión entre Dios y su Hijo amén vamos a orar pónganse de pie yo sé que es un poco tarde y si alguien tiene que irse le pido que por favor o sea que no tenga ningún conflicto en hacerlo pero lo más en silencio posible pero si hay alguien que Dios lo está desafiando en este minuto si hay alguien que se sintió identificado en esto entonces yo quiero que nos tomemos un tiempo más para profundizar para orar para permitir que Dios venga y traiga más revelación todavía si hay alguien que vivió en esto en la autojusticia recibo la gracia pero en ciertas partes de esta yo también me tengo que esforzar yo también tengo que hacer esto y también tengo que hacer esto otro pero lo que ves en tu vida a largo plazo son derrota tras derrota tras derrota y estás cansado y estás cansado de eso yo quiero animarte a esto te desafío a tomar esta verdad y hacerla tuya te desafío te desafío a tomar esto a que cualquier pecado de tu vida no te impida correr a la presencia del Padre y te desafío a ver los resultados en tu vida al cabo de seis meses de ver la transformación que Dios va a hacer en ti porque en vez de tener vergüenza has corrido a la presencia del Padre has tenido la valentía de dejar todo tu orgullo de lado has tenido el coraje de dejar de escuchar la voz de Satanás y has tenido la sabiduría de dejar de escuchar tu propia voz que trae tanta condenación para correr a los brazos del Padre si hay alguien que Dios le está hablando en esta vida le quisiera poder orar por ti yo estoy en esta batalla no saben cuánto lucho en esto es tan difícil es tan difícil correr al Padre cuando estoy en un pecado cuando estoy asqueado de ver esta suciedad en mí es tan difícil pero esta es mi determinación correr a su presencia si hay alguien que Dios nos está desafiando en esta vida le quisiera que pudiéramos orar juntos si quieren pasar acá adelante vamos a orar y un equipo de administración que va a estar también aquí pero este es un tiempo para reencontrarnos con Él Señor renueve mi entendimiento para poder comprenderte para poder comprender tu amor perfecto la profundidad la anchura la longitud de este amor hermanos dicen que nada ni nadie podrá separarnos de su amor ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni principados ni potestades ni ninguna cosa creada ni lo que ha de venir nada puede separarnos de su amor perfecto y yo quiero desafiarte en esta área aferrarte a esta verdad y a esta promesa y ver el resultado de tu vida con esta verdad ríndete ríndete a Él deja a un lado tu fuerza y permite que Él pelee por ti y que Él te transforme ríndete delante de Él lo más difícil para vosotros requiere tanta valentía el temor de esto es esto ¿qué tal si hago esto? ¿qué tal si hago caso en esto? lo que se despierta es el temor de qué vaya a pasar conmigo quizá me desbande prefiero mantenerme en esta auto justicia y si salto a ese lugar de gracia quizá ¿qué va a pasar conmigo? tengo temor de lo que sería capaz de hacer pero te aseguro prueba 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 esta gracia de Dios en tu vida te aseguro que verá su poder transformar vamos a jurar ahora si hay gente que puede acompañarnos que verá de Dios por favor que sea que sea de Dios que sea en tu vida no es la palabra que sea que sea